Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Mariana, estas Serenatas con mucho cariño de parte de Juliet y de Hernando Hoy 25 de Julio, disfrutarás de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy vengo a saludarte Venidos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que yo naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores El día viene apareciendo, en la luz del día nos dio Levantate de mañana, dirán que el día apareció El aplauso que haces mucho cariño para Mariana De parte de Juliet y Hernando De parte de Juliet y Hernando ¡Guerden el aplauso que haces mucho cariño! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a ustedes porque cantan divino. Muchas gracias por estar aquí. Y Johnny. Bien. Bueno, y a algunos de los familiares, algo que le quita decir algo a ella, algunos. Muchachos, buenas tardes. Qué chévere compartir con ustedes. Fue algo que se me ocurrió hace pocos días, de que ustedes estuvieran compartiendo con mi hija y con mis cosas y mis hijos. Esta niña la amo muchísimo con todo mi corazón. Y nada, se lo entrego con todo el amor. ¡Bravo! ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Un compañero? Nadie, ¿cierto? ¡Ey,y,y! Yo te amo y tú lo dices. Bueno, porque toda tu familia te pide el corazón que por favor no crezcas más. Y el aplauso bien fuerte para ella, eso sí. Y pensar que te cargaba en tus brazos el día de ayer Tan rápido, ya quince años, no puedes ver, recordar toda la alegría que me has traído Y mirarme el ser hermoso que ya está perdido Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marchas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y el aplauso bien maravilloso Y el aplauso bien maravilloso Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Y el aplauso bien maravilloso Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y el aplauso bien maravilloso Y el aplauso es para ella bien fuerte Gracias para ella Si ahora te ves tu día más deseado Que hay una ilusión Y el sueño más amado Te sentirás una mujer y ahora eres niña Y en este día vivirás con tu premisa Estrenarás tu juventud por el sol Que te empleas el presente en un beso Y bailarás con ese chico Que te mira Y empezarás a descubrir La vida y todo con las palmas de fuerte Quince primaveras tienes que cumplir Quienes nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Y una vida entera por vivir Quince primaveras Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Y una vida entera por vivir Por vivir Por vivir El último día, hecho especial para ti, cumples quince años, mi niña, que nos cumplas muy feliz, solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez, ni tampoco a tus papitos, los que te vieron crecer. Así quince años, mi niña, nos alegraste al nacer, hoy nos alegras a todos, empezaste a ser mujer, que se atrasta a tus cosas, tus juegos y tu niñez, pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer. Hay que ser un buenito hacia arriba, un caballero que me venía a bailar, un caballero, ¿quién? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vaya pues, para allá atrás están los cascosos, venga, los cascosos están por acá. Venga, a ver que nos ayuda, eso. Vaya, 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 vaya. Camine, camine. Vámonos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso, un aplauso. Palma, 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 palma. Permítanla bailar. Pero a ella, a ella, eso. Palma, 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 palma. Se pueden sacar los prohibidos, se pueden sacar los prohibidos. Pero no, señores, con gusto, este diario que hace tan dichoso, en tus años te encuentras gustosa, y tranquila tu fiel corazón. ¿No? Realmente feliz en el mundo, sigue la libertad y tuve tu Todo el mundo es el oro y el ocurrente, el oro y las pernas del mar Y olvidaré tus lindos ojos, olvidaré tu linda boca, yo te digo ¿Cómo así que Chabela? Ay, entonces, ¿por qué Chabela? Vamos a decir el nombre de la cumpleaños en el fuerte que se escuche, ¿listo? Miras pues con eso que dicen ¡Hey! ¡Mariada! Si no se le diré que no me quiere, si no se le diré que me despesa, yo te digo ¡Fuerte! ¡Hey! ¡Mariada! 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 Es el nombre que yo llevo ¡Mariada! 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 Bueno Mariana, llegó el momento del desquite. Vas a conseguir cuatro chicas, las que tú quieras. Cuatro chicas. ¿Quiénes son esas cuatro chicas? Rápidamente. Van dos. Tres. Falta uno. Y cuatro. Listo. Vengan vos por acá. Mariana, tienes uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Con quién de los cinco quisieras bailar tú? Conmigo. Las cuatro chicas se acomodan detrás de Mariana. Si por favor, si ustedes quieran, me vas a agarrar de la cintura con confianza que las damos para vos. Eso. Eso que dice izquierda y chisquierda y chisquierda y chisquierda y chisquierda y chá. Porque eso es que no clava, 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 clava Y en mis días y en mi noche yo me dormí y me despierto Y mis sueños se contempló y te digo jeje Y en mis días y en mi noche yo me dormí y me despierto Y mis sueños se contempló y te digo jeje Y terminamos con eso que dice hey Mariana El aplauso fuerte que hace El aplauso para ustedes familia De esta manera se despierta Mariana Si no olviden seguiéndose en todas las redes sociales Como Marecho Juvenil Primera clase feliz cumpleaños Que cumplan muchísimos años más Dios te lo diga hasta una próxima oportunidad Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!